El acto de delatar a un capo del crimen organizado es un riesgo que cada vez se piensa más en correr, aunque haya una recompensa de millones de pesos. En el mundo de la delincuencia organizada se sabe que les dicen soplones, delatores, chivas o chivatos. También les dicen sapos. En el gobierno federal se refieren a ellos como informantes o colaboradores. Como sea que se llamen, es una actividad que va en desuso, al menos en el programa de recompensas de la PGR. PGR. Información solicitada a través de solicitudes de acceso a la información indica que tiene cuatro años, cumplidos este noviembre, que nadie ha cobrado una recompensa por delatar a un capo ante la Procuraduría General de la República o por encontrar a alguna persona desaparecida. La información se solicitó desglosada desde el año 2000 a la fecha, pero la PGR indicó que las ocho recompensas reportadas fueron cobradas en 2010 y 2011. El entonces procurador autorizó celebrar un mandato para la administración de recursos para el pago de recompensas con el cargo al presupuesto autorizado de la institución, el cual se realizó con Nacional Financiera. Esas ocho personas que recibieron una recompensa por parte de la PGR recibieron 50 millones 832 mil pesos. Una sola obtuvo 30 millones en febrero de 2011. Un mes antes cayó José Valderas Garza, el JJ, y cinco meses antes, en agosto de 2010, fue detenido Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, capos de la droga por la que se ofrecía esa cantidad de dinero. En marzo pasado, Reporte Índigo difundió unas conversaciones en que se revela la operación de una red de funcionarios de la PGR y presuntos informantes que trafican con los recursos del programa de recompensas de la propia dependencia. Los audios ponen en evidencia que las gratificaciones que paga la PGR a cambio de información que ayude a detener criminales son negociables y repartidas entre personas coludidas con empleados de la dependencia federal. Tras la publicación de esa noticia por este diario en marzo pasado, la PGR dijo que investigará la red de funcionarios e informantes que traficó con el programa de recompensas. El Acuerdo A-004-10 de la PGR indica que corresponde a la institución ofrecer y entregar recompensas en efectivo, en un solo pago o en exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice, así como aquellas que colaboran en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos. La recompensa, de acuerdo con este acuerdo, se entrega con cargo al presupuesto de la PGR y solo se ofrece y entrega por asuntos relacionados con delitos calificados como graves por la ley. Actualmente existen al menos 182 acuerdos publicados por la PGR para la búsqueda de personas peligrosas como integrantes de la delincuencia organizada o que llaman a la ciudadanía para que se aporte información sobre hechos delictivos específicos. La recompensa más grande se mantiene en 60 millones de pesos. Para quien dé información sobre el jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.